Tengo un perrito muy simpático y fiel El mejor amigo que puedas tener Si le digo siéntate, obedece sin pensar Si le digo perro ladra, no deja de ladrar Hay un perrito en una empresa temporal Le dicen que se quede más horas a curar Ya se queda sin pensarlo, aunque no vaya a cobrar Pues el pobre tiene muchas, muchas letras que pagar Está hipotecao, está endeudao Tiene la soga en el cuello y se cree que es libre ¡Y polla! También tengo un cerdo Que es muy guarro el pobrecico Se vestía por el falco desde el ramos naocico Cuando llegue la matanza nos lo vamos a zampar Pues te han dicho que de mierda se aprovecha hasta el andar El alcalde de mi pueblo se parece mucho al cerdo Aunque no me comería ni un trocito de su cuerpo También vive en su bocilla llamada ayuntamiento Encazando por el fango entre cerdas y entre puercos Ha robado, ha especulado y se ha forrado Se ha llenado los bolsillos y todos le botan los gilipollas Ha robado, ha especulado y se ha forrado Se ha llenado los bolsillos y todos le botan los gilipollas Por Dios, que patrino son el hombre, el duerno y el cerdo